¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Julio, quiero mostrarles parte de mi vida cotidiana, ahorita me voy a dirigir a comprarme un desayuno nutriente y pues quiero que mostrarles, ¿vale? Así que quédense, no te salgas de esta pantalla, por favor, por favor, te lo pido. Bienvenidos, venimos caminando por estas bellas calles de Córdoba, Veracruz. Bueno, quiero mostrarles parte de la vida del mexicano, que vean cómo es que a veces se tiene, a veces no se tiene. Pues ando aquí por las calles de mi colonia y pues quería mostrarles parte de la colonia por donde yo vivo. Pues feliz, contento, porque ya voy a desayunar, ya sé hambre. Por lo regular yo como en casa, muy raro que salga a comprar, pero ahorita se me antojó algo que de verdad sabe muy riquísimo y lo comen todos los mexicanos. Ahorita se los voy a mostrar, ahorita quiero que se deleite con estas delicias que les voy a mostrar, ¿vale? Así que no se despeguen de la pantallita, por favor, mis campos. Ya nos encontramos aquí sentaditos, ya que está largo el caminito para llegar hasta nuestro objetivo, pero pues bueno, es parte del proceso, ya sé hambre. Pero pues bueno, bandita, no se despeguen del canal. Quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like, por favor, que compartan el video, que eso me ayudará mucho. Bueno, pues bueno, banda, cuéntenme cómo les ha ido, cómo les ha parecido este contenido que les he traído para ustedes. Lo pueden dejar en la caja de los comentarios, yo lo voy a estar leyendo sin problemas y les voy a contestar sin problemas, banda. Quiero contarles que también ese rato en la mañana cuando me desperté, me caí, me di un santo trancazo, pero pues bueno, banda, es parte de... La verdad que hay veces que duermo mal en la cama, hay veces que no me acomodo muy bien. No sé si les ha pasado también, pero pues bueno, banda, ahorita nos vemos, vamos a seguir con el camino. Ay, ya quiero llegar, ya quiero llegar porque ya sé hambre, pero bueno, ahorita nos vemos, bandita. Estoy separado en una tienda muy reconocida aquí de México, de México, porque la verdad ya casi no traía efectivo. Ahorita me voy a dirigir al lugar donde voy a comprar mi desayuno. La verdad que no acostumbro a, como lo digo a repetir, a comprar mi desayuno afuera, pero pues bueno, quería mostrárselos, es parte de mi vida cotidiana. Quédense en el video porque ahorita viene lo bueno, lo chido y lo rico. Ya me vine a comprar mi desayuno, pues bueno, la verdad que tenía mucha hambre porque me levanté y pues no traigo nada, ni un café, ni un cubo. Así que me vine a comprar mis tacos de carnitas, ahorita se los voy a mostrar, así que no se lo pueden perder, ¿vale? Denle me gusta al video, si les está gustando, por favor comenten, ya los voy a estar leyendo. Recuerden que yo soy Julio Susunaga, de canal Campa Mocha Vlogs. Pues bueno, banda, ahorita les muestro mis tacos de carnitas, lo que voy a comer, realmente lo que come un mexicano, no puede faltar esto. Y con su tradicional salsita. Pues ya vengo con mi desayuno, ahí están, carnitas. Pues bueno, vengo feliz porque ya voy a comer, de hecho acá traigo mi bolsita. Es algo que ya lo estaba esperando con ansias. Ahorita les voy a mostrar parte de mi desayuno. Tengo que pasar a comprar mi bebida también porque no puede faltar la bebida, obviamente. Y pues bueno, banda, no los enrollo más porque está pegando el sol. Y si van a la playa, les doy un consejo, no se quiten el calzón. No se quiten el calzón porque la jaiba te va a morder. Pues bueno, banda, ahorita nos vemos. Voy a seguir con mi recorrido, así que no se despeguen de la pantallita, please. Ahorita nos vemos. Chao. Y yay, pasé a comprarme esta rica bebida. No puedo decir su marca, pero ustedes ya la conocen. Amo esta bebida refrescante, banda. La verdad que esto no puede faltar en una mesa de un mexicano. Claro que sí. Y pues bueno, ahorita lo voy a deleitar con estos ricos tacos. Y sí, voy a contarles. Me compré unos tacos de carnitas de maciza. Amo los tacos de maciza. Los amo con su limoncito, su sal, su salsita verde que no puede faltar para un mexicano. Pues bueno, banda, ahorita nos vemos. Chao, chao. Vamos a pasar a ponerle su salsita. Ay, casi se me riega. Esta es la salsita que le ponen. Ay, se me está chorriendo. Ponerle salsita que no puede faltar. Vamos a ponerla por acá. Vamos a suprimirle un limoncito. Y para la boca. Para adentro, banda. Qué rico desayuno. Es un desayuno de campeones. En una mesa mexicana no puede faltar esto, eh. Ay, hijos. Ay, su puta, me estoy atorando. Pero, ay, su hermano. No puede faltar esta. Esta bebida que... Me salvaste, Coquita. Me salvaste. Me salvó. Me estaba atorando, banda. Pero bueno, voy a seguirle con mi taco. Espero que les haya gustado este videíto para ustedes. Muy rápido, muy sencillo. Estoy desayunando algo muy sencillo. Y pues bueno, no quería tan jables, pero tenía que... Tiene que antojarles. Recuerden, pulgarcito arriba. Suscríbanse con el pan de la video. Me ayudará mucho. Nos vemos hasta el próximo video, banda. Pa, 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 pa. Pero... ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!